¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches. Estamos aquí nuevamente en su programa favorito, Birsand Geeks, acompañado, como siempre, de Franz. Un saludo a todos. Y de una hermosa cerveza llamada Sapporo. Sí, una de mis faps. Mejor compañía que el Boris, ¿no? Sí, definitivamente. Sapporo es mejor que el Boris. Saludos, Boris. Y bueno, Franz, iniciando este género de géneros de videojuegos, ¿qué tal empezar con esta saga de videojuegos? Bueno, antes de esto hay que explicarles a los caviteros, a los birks, de qué vamos a hablar hoy. Ya vieron en el título, pero darnos un antecedente de qué es el beat'em up, ¿no? Quería dar la introducción, el beat'em up. No, ya te ibas a ir directamente a la saga. No, no, no. No mames. Esta saga de videojuegos, conocidas como beat'em up, normalmente me gusta más el nombre de Yo Contra el Barrio. Bueno, sí lo llaman, pero literalmente sería como paliza, ¿no? O sea, literal, el término en español en inglés sería como paliza, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta más el término de Yo Contra el Barrio. Yo Contra el Barrio. Creo que es una saga que dominó los arcades, los videojuegos en la época de los ochentas y los noventas. Bien mencionado, Hansu. Y tiene títulos súper clásicos. O sea, hacer un top realmente es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay muchos juegos que se quedaron fuera de este top que realmente son joyas, ¿no? Ok, claro, sí. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Sí, bien lo mencionabas, Hansu. Esto predominó en esas épocas. Ya después empezaron los primeros juegos de primera persona, vaya. Así es. Y bueno, bien lo ibas a las maquinitas de la esquina. El viejo meme de que iba por la tortilla es el niño y se gastaba el cambio en las maquinitas. Así es. Ahí se iba. Se iba. En estos videojuegos. Quiero señalar que es un género que está influenciado del cine, ¿no? Este, con películas como The Warriors. No sé si te acuerdas de la película The Warriors. Un clásico. Un peliculón, sí, claro. Donde iban un grupo de amigos y les iba a enfrentar a varias pandillas. Y creo que hubo un videojuego, la verdad, nunca lo jugué. Y creo, no lo recuerdo haber visto, pero sí vi que existía. Me imagino que ha de haber sido este tipo de, este género de videojuego, ¿no, Hansu? Bueno, este, regresando al tema de la filmografía. ¿Lo tenemos dentro del top este de The Warriors? Se supone, se supone que. Dije, ya la estaba cagando. No, no. Se supone que el, el juego que oficialmente todo mundo dice que es el precursor, el iniciador de este género, es el, a lo mejor el que te dices tú, Franz, que es el Kung Fu Master. No, yo hablaba de los Warriors. Ah, bueno, yo pensé que ibas a hablar del precursor. Estamos hablando de los Warriors. Ok, bueno, porque hay un juego que se llama el Kung Fu Master, que es el original, el que se supone que dio origen a esto, se haga de videojuegos, ¿no? Órale. Y The Warriors también tiene su, su videojuego. Su videojuego, sí, sí. Pero bueno, es que viene la influencia, ¿no? Eh, también hay una película de Bruce Lee, eh, que es este, juego, eh, juego de la muerte. Ajá. Donde va avanzando y va venciendo rivales y sigue avanzando por la casa y sigue dándole la madre a... Oye, Hans, lo que nos da la introducción, ¿qué te parece si te presento este saporito, ¿no? Me parece excelente. Para que se me secó la garganta y yo creo que ya es momento de degustar una muy buena cerveza, este, normalmente son en trigo, eh, maíz, algunas, este, bueno, la mayoría, y esta viene en lo representativo de Asia, que es de donde vienen los videojuegos normalmente, ¿no? Creo que va acorde con el tema, ¿no? Sí, un arrocito, ¿no? Un arrocito. Exacto, ¿no? Hablando del maestro de los videojuegos, que más que Japón, ¿no? Exacto, y ya tendremos aquí arriba la review para que se vayan a dar una vuelta de qué tal les parece esta saporo, ¿no? Una gran cerveza, ¿no? Hermoso color y buen sabor, ¿no? Exacto. No por nada es un clásico a nivel mundial. Sí, bueno, una muy, 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 muy conocida, ¿no? Que espero ver pronto el top de de cervezas más vendidas en el mundo. Ya está programada, Hans, ya por ahí está programada. Perfecto. Pues bueno, regresando al tema que nos trajo este día, eh, a sus orígenes, bueno, sabemos que este de Kung Fu Master es el primer juego oficial, aunque el que le da más forma y le da un punch a este, a esta saga, es uno que, que se llama Renegade, ¿no? Que después fue mejorado, este, este, este juego del Renegade es importante, Franz, porque le sienta las bases de estos juegos, ¿no? Que es importante decirle a los, a los, a los, a los Virgs, ¿cuáles son las bases de estos juegos? Es un juego lineales, donde vas avanzando a través de, de un mundo X. Sí. Lo único pues es avanzarse al frente, hacia atrás, subir y bajar. Porque estamos hablando que es el origen de los videojuegos, dos dimensiones. 16 bits, ¿no? Así es. Eh, y siempre hay otro, 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 otro en común que siempre hay, es que hay un villano, hay villanos intermedios, jefes de, de fase. De levels. Y siempre hay que ir a rescatar a una chica. Bueno, ya tendremos, en este, dentro de este top, que es, variado, ¿no? Es este pedo. Sí, y vas recogiendo, donde vas avanzando, vas recogiendo comida, que te va dando energía, y a veces algunos ítems, algunas armas, que te ayudan a enfrentar a los humanos, ¿no? Que, en teoría, podría ser esto, Mario Bros, ¿no? El clásico Mario Bros, podría ser un beat em, en cierta manera, solamente que ese, como tú lo dices, Mario Bros, sí es lineal, y en cambio los beat em, son, este, un cuarto amplio, que tú puedes moverte de arriba para abajo, dentro de una escena como en un 2D, digamoslo así, y esa es la diferencia de lo que, por lo que no entra un clásico como Mario, ¿no? Aparte, creo que estos juegos, este, el chiste es que te van saliendo malos y les tienes que dar en la madre a todos. En cambio, Mario Bros, puedes ir sarteando, puedes meterte a escondites, puedes entrar a otro mundo, una nube voladora, y cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es por eso que no entraría, a lo mejor, dentro de este género, que después de los 90, que viene su decaída, ¿y por qué? Pues, si bien, llegan las gráficas 3D, y con ellas llegan ya juegos donde ya puedes avanzar en mundos abiertos, donde muere este género, y llegamos a otra nueva gama de juegos, ¿no? No, o simplemente el uno contra uno, ¿no? Como Street Fighter, Mortal Kombat, Killer Instinct, ¿no? Creo que llegaron a banquear el recopilación de nuestras monedas de estos juegos, para ahora todo el mundo iba a jugar en el Street Fighter, ¿no? Yo recuerdo las farmacias, ibas, este, con mi primo Paris, y... Un saludo hasta Canadá, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora que hice este top, quiero hacer así, un entre paréntesis, este top ven de nostalgia, sí, me acordé mucho de Paris, porque era con quien yo jugaba los fines de semana, con su Sega, con su Nintendo, Super Nintendo. Boris, traeme un pañuelo para las lágrimas, porfa. Y varios de estos juegos los jugamos en su sala, ¿no? Entonces, me trajo muchos recuerdos. Perfecto, Hanzo. Y bueno, pues vamos a empezar con el top, ¿no? Me parece incorrecto. Y bueno, creo que hablamos de que el primer juego que le dio bases a este juego es el Renegade, y bueno, su evolución del Renegade nos lleva al punto número uno, que es más ni menos que el Double Dragon. ¡Uh, Double Dragon, Hanzo! Es un clasiquísimo, creo que para mí es el primer juego de esta saga que yo jugué. Es un juego desarrollado por Tecnos, en Japón, en 1987, ya estamos hablando toda una vida, Franz. Sí, pues ya casi, casi como volver al futuro, ¿no? Sí, y este es el juego que realmente le da el alce a este género, ¿no? Es así como que la joya, creo yo, de estos videojuegos. Sí, la trama, pues, este, eran, no sé si mal recuerdo, Hanzo, creo que eran dos, este, dos tipos. Sí, dos hermanos, dos hermanos, dos pibes que llegaban y ahí estaban dándole en su madre a algunos rivales, ¿no? De cada nivel, ¿no? Así es, le roban a la hermana, creo que a Billy, y bueno, pues van los dos hermanos a darles la madre, porque es parte importante de estos juegos, que es jugar con alguien acompañado y enfrentarlo, ¿no? Le da un plus de diversión, porque a veces hasta entre ellos se pueden pegar. Ah, eso sí, no lo recordaba, este, normalmente ya ves que es como, como lo decimos, ¿no? Lineal, pero no, no sabía que entre los dos players, porque era opción a dos players, este. En muchos de los juegos, creo que en el 90% de este género de juegos, le puedes dar en la madre a tu compañero. ¿Totalmente arcade? Entonces lo hace divertido. Sí, ¿totalmente arcade o llegó alguna consola? Sí llegó, llegó creo que la versión número dos, llegó ya al Nintendo. Ah, perfecto. Que era el juego que cuando teníamos Nintendo, ese que todos queríamos jugar, ¿no? Entonces es un juego sencillo, había que rescatar a la novia, ibas avanzando por el barrio, ¿no? Enfrentando pandilleros, dándoles a la madre, con tubos, aventando cajas, al final rescatabas a tu novia y todos felices, ¿no? Sí, y niveles, ¿te acuerdas? ¿Tú recordarás cuántos niveles manejaba este videojuego? Me parece que eran cuatro. Cuatro, pero realmente era, como lo dijiste bien al principio, ¿no? Hans, en la introducción, era, nivel uno era como, bueno, medio fácil, luego el dos se iba complicando más, ¿no? Sí, entonces había antes que subía unas escaleritas para subir como aquí al segundo nivel. Estamos hablando que es el origen de los videojuegos, ¿no? El gran boom, después del Atari, los 8 bytes y los 16 bytes son lo que le dan potencia, ¿no? A los videojuegos. Sí, que, bueno, que este ya estaba reproducido para los años 87, ya 16 bits, ¿no? Lo que era el, digamos, el mood, ¿no? De juego. Así es, ya fue el gran avance cuando pensamos que ya no íbamos a ver nada mejor. Y bueno, eso nos llevaría al top número 2, Franz. Sí, perfecto. El número 2. Hablando de 16 bytes y de un gran, gran, este, ¿cómo se va a decirlo? Marca para mí, que fue muy importante para mí en los 80s y 90s, que se llama Sega. Sí. Fabrica este juego que estuvo en Arcade, pero también lo veías exclusivo de la máquina de Sega y para mí era encantador el juego. Y estamos hablando de Golden Axe. Golden Axe, que también un clásico, ¿no? Yo creo que más recordable en las maquinitas, vamos a llamarle, no seamos mamones y pretenciosos con el Arcade, que vamos a seguir mencionándolo, pero maquinitas, ¿no, Hanzo? Así es. Era recordable este dragón, ¿no? Este vikingo, este... Eran tres personajes. Aquí ya vemos otra nueva característica de este tipo de línea de los Bitten Up, es que puedes elegir personaje, Franz, y cada personaje tiene distintas cualidades. No todos son iguales. Por ejemplo, en este caso, el de Golden Axe, tenemos a tres personajes, que es Billy, Jimmy y Marianne, ¿no? No, 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 perdón, perdón. Ah, me equivoqué. Estoy pensando en Double Dragon. Estamos, vemos aquí, es Axe. Sí, el vikingo, ¿no? Sí. Tenemos a Tiris, que es la Amazonas, y Gilius, que es el enano. Perfecto. Ah, sí, 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 perfecto, perfecto. Es un enano, entonces cada uno tiene diferentes cualidades. Por ejemplo, vemos que la Amazonas es muy rápida, se mueve muy ágil, pero sus madrazos no son muy potentes. Tenemos a Axe, que es el que yo siempre escogía. Sí. Que vemos que él es fuerte, medianamente fuerte, más fuerte que la mujer, menos ágil. Digamos que es el jugador equilibrado. Y tenemos al enano, que es el que da los madrazos más fuertes, el que quita más, pero también es más lento. Ok. Y vemos aquí otra característica, que son el juntar ciertos ítems para hacer un movimiento especial, ¿no? En este caso, ibas recolectando de unos enanos unas vasijas. Y ibas llenando ciertos recuadros, que cada recuadro tenía ciertas habilidades, ¿no? Lo podías llevar al máximo y llegar, por ejemplo, la mujer soltaba un dragón. En el máximo soltaba un dragón que quemaba a todos los oponentes, ¿no? Axe creo que tenía que ver con el trueno y el enano con el viento. O, quédense, por ejemplo, el dragón que yo recuerdo no se podía montar, cualquiera no lo podía montar. No, no, es que no estoy hablando de los que montabas. Ah, pero sí se podía montar. Sí, sí, sí. Todos podían montar al dragón. Todos podían montar al dragón o a una como tipo cotorro, un animal medio raro, ¿te acuerdas? Este, pero no, me refiero al poder especial. Ok. Juntabas los ítems y a lo mejor no los podías llenar, pero te urgía y a la mitad te hacía cierto poder. Ok. Entonces, en el más poderoso salía un dragón, así gigante, casi del tamaño de la pantalla y quemaba, digamos, el villano del nivel. Quemaba, lo podías hacer con el villano del nivel. No, era tu arma especial. Ah, ok, ok. Cuando tú sentías a correr y dices, ya me dieron la madre, apretabas esa combinación, ese botón y quemaba todo, ¿no? Sí. Entonces, este lo vimos en este juego. Estamos hablando de ya 1989, ya esta evolución de los videojuegos, ¿no? Entonces, es para mí un juego muy clásico y que sienta nuevas bases para esta serie, ¿no? Que para esas fechas, Hanson, ya estaban muy estipulados, digamos, como el videojuego también clásico, como contra, que ya podías agregar, o sea, tu personaje principal ya podía montar o agarrar un tipo de arma selecta, como no se había visto antes, ¿no? Sí, sí. Porque antes eran putazos, ¿no? Nada, es puro vergazo, vámonos a la verga, lo madreo y vamos siguiendo el camino, ¿no? Pero aquí ya... Y le quitabas armas, por ejemplo, a los contrincantes, no te daban un tubo, les dabas unos madrazos, se caían, tiraban el tubo y lo tomabas tú, voy a ir a tomarlo si querías y darle dos, tres, aunque esto se acababa, ¿no? Te daban como tres madrazos y después, pum, se te desvanecía. Sí, 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 tenían su momento de vida, ¿no? Sí, así es, entonces los tenías que administrar, ¿no? Sí. Y bueno, no sé si quieras pasar al siguiente número, Franz. Me parece perfecto, Hanson, que es el número tres. Sí, que es otro clásico, ¿no? Este le vuelve a dar otro empujón a la saga y estamos hablando de Final Fight. Ajá. Este es de 1989, muy cercano al Golden Axe, pero creo que este, en mi opinión, explotaba más las gráficas que nos podían ofrecer los 16 Vice, ¿no? Tenían muñecos o monitos, o como les quieras llamar, personajes más definidos. Ajá. Nuevamente, como en el Golden Axe, podías escoger a tres personajes y cada uno tenía sus características. Yo, en lo particular, me iba por el supuesto protagonista, que es Mike Hagar, que era el tipo grandote, de bigote, rudo, el madreador, el que parecía luchador. ¿Se parecía, sabes a qué luchador se imaginaba, Franz? A este de la... ¿En Hulk Hogan? No, no, WWE, el sargento Slotter. Sargento Slotter. ¿Me suena, me suena, Hans? Tendremos una imagen para los que tampoco recordemos muy bien al sargento Slotter aquí arriba. Creo que se parecía, este, Mike Hagar, que bueno, aquí es la historia nuevamente de la clásica. Mike Hagar es el, el... ¿cómo decirlo? El presidente del municipio, el alcalde, más bien es el alcalde del pueblo, el cual es azotado por la delincuencia, entonces, como este güey no le entra con el, con el soborno y está duro contra la delincuencia, le secuestran a su hija, le mandan un video, ven la tele al jefe de la mafia, y le dice que, pues, que si no coopera, cuella. Que bueno, Hans, ¿será el antecedente de este Final Fight de, por lo mismo que mencionas del tipo ya de gráfico, de, la más detalle, digamos un poquito más de detalle al personaje como lo que era Street Fighter, que ya eran personajes similares en... Yo creo que sí, ya tienen imagen muy parecida, exacto. Y también introducir esa pequeña historia, así como esos mini videos donde te decían así, estás acuestada a tu hija, y te ponen la traducción en japonés, entonces amamada, ¿no? Yo creo que sí, viene, viene de ahí, este, es la misma compañía, ¿no? Se nos olvidó señalar que Final Fight se ha hecho por Capcom, exactamente, estábamos de acuerdo, Franz, y bueno, en esta historia, pues, Haggard no va solo, ¿no? Va acompañado con dos amigos de la hija, que es Yui, Gull y Cody, uno de ellos, de hecho, es el novio, nuevamente vemos que hay posibilidades de escoger el más ágil, el mediado. Guy y Cody, ¿no? Guy y Cody, ajá, este, el mediado, el más fuerte, el más rápido, tú escogías, ¿no? Pues, prácticamente, el Ryu y el Ken, las abuelitas de Ryu y Ken, ¿no? Podría ser que sí. Y en aspecto, Hansu, se parecían mucho a Ryu y Ken, había uno, el queñón y uno güero. Y uno güero, clásico, ¿no? Sí, para darle biodiversidad, ¿no? Así es. Y bueno, recorren la ciudad, dían madrazos, entran al metro, este, se enfrentan a pandilleras, a mujeres, hombres, que aquí hay un dato curioso, en Japón, este, sí había mujeres a las cuales te enfrentabas, pero a los gringos no les parecía que era políticamente correcto, y lo cambiaron por transvestis. Bueno, bueno, si nos vamos a la diversidad, está más correcto ese pedo, ¿no? Sí, sí, sí. Los transvestis creo que son malos, dice Capcom. A mí me recuerda de esa película de los primeros que, ya ves que, voy a salirme un poquito del tema, Hansu, de Disney, que te quiere meter a la huevo, este, diversidad sexual y diversidad, este, étnica. Sí. Y no había nada como el transexual de Shrek, ¿no? Ese, ese personaje que estaba, que era, ese sí marcó tendencia para esas generaciones que están luchando por la biodiversidad, ¿no? Sí, que a mí se me hace exagerado, yo creo que las cosas deben ser como se, y que cada quien piense lo que quiera pensar, ¿no? Sí. Entonces, este, aquí vemos, sí, ya la aparición de unos transvestis en la versión americana y mujeres en la versión japonesa. Órale, me parece perfecto. Y bueno, pasando de este clásico, quiero pasar al siguiente, este, escaño. Pues vamos a, espero también ver qué nos preparas, Hansu. Bueno, este, el anterior fue hecho por Capcom y principalmente, bueno, viene para competir con Nintendo y cosas así, así que Saga, que era Sega. Saga, sí, Saga, Géminis o... Me quedé en otro video. Este, Saga quiere competir con ellos y saca su versión. Esta es la que a mí me, casi casi me trajo las lágrimas al recordar a esos viejos tiempos con el Paris, este que es un clasicaso que jugábamos en su sala. El número 4, estamos hablando ya del número 4. Así es, Street of Revenge, que yo lo conocía mejor como Las Calles de Furia. Street of Revenge. Ajá. Es un clásico, es casi lo mismo que vimos en el Final Fight. Ajá. Aquí vemos a, este, unos, aquí ustedes, en este caso son policías que están en contra de la, de la delincuencia, para lo cual salen a luchar a las calles, ¿no? Sí. Y darle la madre a la mafia. Aquí hay una característica muy importante que era la que más disfrutaba de ese videojuego, la que más, eh, recuerdo. Son dos cosas. Una, el botón especial, así como te decía en el Golden Axe, que cuando juntabas ciertos ítems, aquí también ibas llenando ciertas características que te permitían, con el botón C, darle click y llamar a unos patrulleros amigos tuyos. Llegabas, ¿sabía cómo llegaba la pinche patrulla a una calle? Me hablas, me hablas, Hanzo, perdón que te derrupa, me hablas del Control-C, pero esta ¿para qué consola salió fuera de Control-C? ¿Tenían C? No me acuerdo muy bien. Sí, 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 tenía sus tres botones. El Sega Genesis. Era la... Y ya hablaremos de esto más adelante. Sí, claro. En algún top, de esas diferencias del Master System, del Sega Mega, del Sega Drive, del Sega Genesis, del Super Nintendo, del Xbox, todo eso, ¿no? Creo que estaría bien un top versus Nintendo, Sega, pero los de 16 bits. Me parece perfecto, Hanzo, pero te interrumpí, mi hermano. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, a este juego le apretabas el botón, llegaba la patrulla, se veía cómo bajar el pinche patrullero, sacaba una bazooka, disparaba y desmadraba a todos tus enemigos, ¿no? ¿Tú no crees que Final Fight y en este momento lo que es Calles de Furia, como que estaban también inspiradas un poco en Stallone, digo, no Stallone, perdón, en Arnold Schwarzenegger, de esas películas donde sacaba bazookas y era como un mercenario y todo ese tipo de mamá. Sí, 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 un duro de matar y cosas de esas, ¿no? Sí, yo me enfoco más a Arnold porque como que tenían el fenotipo, ¿no? A veces los personajes de videojuegos desde los ochentas de Arnold, ¿no? Ah, exacto, como comando, exacto. Se acaba su bazooka y a desmadrar todo. Sí, puede ser que sí, llegan a la influencia, digamos, los videojuegos y la tele y el cine están siempre agarrados de la mano. Otra característica muy importante de este juego que creo que para mí era memorable y de hecho tenía pensado traer aquí mi teléfono para poner la música de la introducción de cómo inicia el juego cuando enciendes. Pues vamos a decir la producción, si la encuentran, que nos las pongan justamente en este momento. Para bailar a nivel de la música. Sí, exacto. Tiene la mejor música, le dieron el uso completamente a los 16 bytes, a los limitados que estaba y tiene una música hermosa, tiene influencias de un poco de música disco, un poco de música de, ¿cómo se llama?, de DJ y este grupo Enigma. No conozco al grupo Enigma. No conozco al grupo Enigma. A ver, ¿alguna canción? Escucharon como música de, ¿cómo se llama?, con monjes. ¿No era ERA? ERA. No, Enigma también. Bueno. Bueno, era la misma norma de nuevo. ¿Cómo se llama esa música? Creo que sí, no estoy muy seguro. Bueno, si alguien sabe cómo se llama esa música, yo creo que es New Beach, ahí escríbalo para que nos saquen el error, creo que ese juego tiene la música más hermosa de estos juegos. Que era uno de los básicos, ¿no, Hanzo? O sea, ya que mencionaste la música de esos momentos, de los principios de los videojuegos, yo creo que era como que algo, dejémoslo nostálgico, ¿no? Como que algo innovador, ese sonidito como muy, un timbrecito que tenía muy especial ese tipo de melodías, ¿no? Porque eran computarizadas realmente. Sí. O sea, no era que tenías una guitarra o tenías un batería, no, no, era musicalizada digital. Así es, es que de hecho estaba viendo yo ayer, este, que me puse a escuchar la música para recordar que era a través de pequeños procesadores, estamos hablando que tiene 16 bits nada más para procesar video y procesar música. Entonces, este juego en especial ocupa los cuatro, este, motores que tiene de sonido, que no todos lo ocupaban, y uno hace pip, 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 y otro hace otro tipo de música. Entonces, fue, fue genial lo que hicieron, ¿no? Sí. Este, con esta, con este juego. Sí, te estaba muy acorde, ¿no? Este, los 16 bits, los, los, los gráficos, bueno, los más bien los diseños de monos. La música, todo eso es como lo más innovador de ese momento, pero que ahora lo vemos una cagada, pero es más nostalgia, ¿no? Así es, creo que es un buen juego, Sega nos trajo una polla y de hecho acaba de, acaba de salir o va a salir el, el, el número 4 para regresarle a la, a las nuevas generaciones un poco que es el beat'n'up. Este, va a haber el Calles de, este, Calles de Furia 4. Buena pregunta, Hans, ahorita que estamos haciendo, digamos, vamos a hacer un intermedio en este, en este top. ¿Qué tal de Final Fight, de este, de Street of Fury, o cómo se llamaba? Eh, ¿cuál canal? El último Calles de Furia. Ajá. Este, y todos esos tuvieron saga. Sí. O sea, tuvimos ahí este, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, como al viejo estilo Street Fighter o Mortal Kombat. Así es, del Final Fight, por ejemplo, tuvimos creo que 3, donde vuelve a haber nuevas controversias, del Calles de Furia, el Street of Revenge. Pero esa, o sea, me refiero a actual, actual. No, no, no. Que hasta la fecha sigan sacando. Creo que actualmente, regresando a este género, está, que yo ubique, está el Calles de Furia 4, y está uno que no está en el top, pero que también es muy querido por la comunidad, que es el Frogs. Comunidad gay para no... Ah, el Frogs, de hecho hubo una colaboración de Frogs con, creo, con Contra o algo así, ¿no? Sí. Y también era un beat'up, ¿no? Exacto, creo que es muy recordado porque es muy difícil. Yo, de hecho, por eso no es de los que jugaba, porque la verdad es que sí, se me hacía muy complicado, y yo si algo se me complica mucho, pues la verdad es que le pierdo el interés. Para Super Nintendo, yo también lo recuerdo, era madre, era para Super Nintendo ese. Sí, 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 y este, ya hay nueva versión. Sí, no, qué increíble, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, siguiendo con el top, hablando de otros clásicos, creo que de maquinitas y también nostálgico para mí, estamos hablando de, ah, bueno, el de las Tortugas Ninja. Ah, que claro, Hanzo, tiene Chimita Ninja Turtles, ¿no? Que, para decirte esto, en Japón, vamos a decir cómo van las cosas, ¿no? Año 1989, producido por la gran Konami, que creo que era la creadora de videojuegos en los ochentas y noventas más grande, una muy poderosa, y distribuida en lo personal, no me acuerdo si la distribuyeron también para MC2 o alguna consola para PC, pero yo la recuerdo mucho en Nintendo. De hecho, la tuvimos nosotros para Nintendo. ¿Para Nintendo? Y recuerdo que íbamos a jugarla en arcade, ¿no? En arcade, saliendo del metro chabacano, nos llevaba mi papá cuando iba a recogernos a la escuela y pasábamos a jugar ahí. Y otro dato anecdótico, mi Hanzo, en Japón, cuando salió, que es de Konami, es japonesa, Hekikame Ninja Den, que así se llamaba el videojuego de las Tortugas Ninja. No lo puedo pronunciar, con dificultad pronuncio en inglés, pero bueno, me parece interesante el nombre. Un buen dato, ¿no? Sí. Creo que es, en lo personal, yo ahí hablaré de lo personal, una, o sea, fue la primera vez que, según yo recuerdo, que ya podías tener hasta cuatro players dentro del mismo set, y que es más, podías hacer la trampita de que podías seleccionar dos, y si te mataban a Leonardo o a Donatello, podías usar a Raffaello o a Michelangelo, ¿no? Sí, podías ocupar a la Tortuga favorita, cada una con sus habilidades y características primordiales, y es un gran clásico, ¿no? De hecho, creo que de ese sí hay alguna remasterización o algo así para una plataforma nueva. De hecho, de Teenage Mutant Ninja, todos sacaron este, por eso mi pregunta anterior, Hanzo, porque de hecho, de las Tortugas Ninja puedes ver mil títulos, o sea, muchísimos. Ok, pero digamos, ¿de videojuego todos? No, 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 ya, es que según yo, ya ese, como esa modalidad de juego murió ya, como a mitad de los noventa, o sea, porque ya muchos, como lo mencionaba, quieren ya jugar el estilo Street Fighter, Soul Calibur y cosas así, ¿no? El Mortal Kombat. El Mortal Kombat, Killer Instinct, ¿no? Que creo que ese es otro tema de otro toque. Sí, lo meteremos y no nos saldremos de este, pero retomando lo que es Teenage Mutant Ninja Turtles, pues este, como eran los sensacionales, ¿no? Enfrentarte a la, a la, esta mosca, creo que te enfrentabas a Bebop y Rocoso, que, que en inglés se llamaba Rocksteady y no sé qué mamada, güey, pero seguiremos siendo latinos y los mantendremos con esos nombres, ¿no? Bebop y Rocoso, ¿no? Sí. Y Crank, ¿no? Que también era otro de los villanos sin llegar, creo que eran seis niveles si no mal recuerdo, seis niveles y te enfrentabas a, a Slither, ¿no? Que era el final, el malo. Shredder, perdón, Shredder. Y que irónicamente yo siempre pensaría que el, el jefe de todos ellos pues sería Crank, ¿no? Pues en la serie creo que era Shredder el más chingón, ¿eh? Sí. No me acuerdo muy bien de las Tortugas porque era mi hit, pero pues ya tantos años ya no me acuerdo muy bien, ¿no? Eso sí. Y bueno, pasando al siguiente, si no tienes nada más que objetar, Franz, pasamos con... No, nada más que era muy bueno, excelente, ¿quién no amó a las Tortugas Ninja? Vamos al siguiente. Y ahora con la capacidad de tener emuladores, creo que las nuevas creaciones que no los conocen podrían jugarlos, ¿no? Darles una oportunidad. Sí, ahí me entra en mi estado viejo nostálgico, que a mí me gustaron esas Tortugas muy antañas, en lugar de esas de Nickelodeon que sacaron. Ah, sí. Que bueno, me siguen gustando, tal vez no las veo, pero me sigo gustando el diseño, pero no hay nada como esos que eran más animados, ¿no? Digamos, es el diseño más animado y no tan humanizado o tan tipo Dalí, ¿no? Así es. Y bueno, y hablando de diseños humanizados y no humanizados, ¿qué mejor que meter en este top a los Simpsons? Los Simpsons, Hans, me encantaba este videojuego. Si ya estamos hablando de Beat It Up, pues el Simpsons Arcade de este game, era un juegazo, ¿no? En 1991, distribuido por también la grande, Konami. Konami. Y creo que para mí este juego es como que lo ubico más, como 100% de videojuegos, ¿no? De maquinitas de arcade. Ajá. Como que se antojaba más jugarlo en la tiendita, en el super, en los locales estos que había, ¿no? Donde había videojuegos. Claro. Este, un buen juego, ¿no? Este, divertido, donde podías ocupar a la familia consentida del mundo. Del mundo, sí, pues quien no quería usar a Bart Simpson en la patineta, Homer Simpson en la gris, Marge Simpson, Maggie, digo, este, creo que Maggie no, no me acuerdo muy bien. No, creo que Maggie no, pero sí a Lisa. Pero a Lisa, ¿no? Bueno, pues aquí eran nuevamente cuatro personajes, yo creo que usaba un tipo motor, tipo el de las tortugas ninja, ¿no? Que ese yo lo recuerdo en MS2, para consolas de Windows 98, para adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Y para PlayStation 1, que fue la primera consola que creo que lo sacó en Play, ya como la remasterización de este juego, y un clásico, ¿no? Un buen juego, ¿no? Este, cómo no recordar a Bart Simpson dando madrazos con su patineta. Vengándose del perfecto skinner, ¿no? Sí, porque era también otra cosa interesante, o sea, veías a más personajes de la caricatura inmiscuidos en el juego, ¿no? Hasta el personaje que ustedes aman, me refiero a Boris y a ti, güey, del que nos denigra como raza mexicana, el... ¡Ay, caramba! La mejor, cabrón. Hay que pedir que nos quiten del programa, güey. Ya, por favor, ¿no? Firma de... ¿Cómo se llama? Junta de firmas, güey. Y de ahí salieron varios videojuegos. Los Simpsons siempre fueron moda en los 90. Creo que en los 2000. Creo que hasta la fecha no recuerdo muy bien, pero creo que ya no hay un juego fijo de los Simpsons, ¿eh? De hace 10 años creo que ya no sacan nada de los Simpsons. Como que se terminó ese juego rentable dentro de las consolas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No ubico nuevamente a los Simpsons. También creo que han bajado también ya desde su popularidad. Ya no son los dioses que eran antes. Sí, no, antes sacabas el Beat'em Up, que era lo clásico en el 91. Sí. Pero también sacaron un estilo Grand Theft Auto. Es cierto, es cierto. Que era Hit'n'Run, que creo que salió en el 2002 o 2003. También lo jugué ahí por la consola de Play. Bueno, yo era en el Play 2. Tienes razón. No, no, lo ubicaba. Y ya de ahí nos recuerdo un juego, digamos, fabuloso de Simpsons. Simpsons, no. De ahí como que murió la franquicia. No, no, para más. No. Esperemos que pronto veamos algo con mucho cariño. Y bueno, pasando al número 7, aquí otro juego que es clásico de una marca. Creo que fue su logotipo y fue por lo que mucha gente compramos esa plataforma, ese producto. Y es más que nada el de Alterbest. Ah, Alterbest. Es una mamada, eh. O sea, creo que fue de los fundamentales para... Bien lo dices. Bien lo dices en las máquinas y cuando salió, dices, yo quiero tenerlo. Sí, 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 este... Yo no lo recuerdo haber visto en maquinitas, pero para Sega Genesis me pareció una cosa brutal, sensacional, porque era el precursor para mí del... Ah, este que también juego muy famoso de computador que se hicieron Resident Evil, que eran como... O sea, me refiero al pedo de que como que te llamaban la atención las gráficas tenebrosas y causaban algún tipo de ansiedad el ver a este centurión, porque creo que era un centurión muerto que lo revive Zeus para... A los caballeros de Zodíaco, ¿no? A revivir, a rescatar a Atenea, a la Atena, y pasan por varios niveles convirtiéndose en tigre, lobo... Creo que el último era el dragón, ¿no? Sí, depende del nivel, ¿no? Era la transformación. Vemos que sigue la regla de esta de los Beaten Up, que es bueno, la pelea lineal, ¿no? Agarrar ítems. Aquí en este caso como... Matar zombies, demonios, ¿no? ...que juntabas y sacabas un poder especial que salía un dragón o lo que sea. Aquí no, aquí te ibas haciendo más poderoso, cada vez te ponías más Mamey, más Mamey, hasta que de repente te transformabas, ya sea, como dices tú, en un lobo, en un dragón, en el nivel este donde volabas, ¿no? No recuerdo muy bien, pero creo que cuando te transformabas sí era por agarrar ciertos ítems. Sí, claro, ibas juntando y te ibas poniendo más fuerte. Y ya cuando lo tenías todo, ya te transformabas. Órale, no, no me acuerdo, pero lo que recuerdo era la música también, que era como también muy perturbadora, ¿no? Al estilo Dross. Un saludo a mi amigo Dross. Es, creo que es un gran juego, creo que, yo creo que le dio nuevo aire al género, ¿no? O sea, estamos hablando de qué año es ese, Franz? Si no mal recuerdo, 88. 88, pensé que era más nuevo, fíjate, yo pensé que era más nuevo de los que mencionamos al principio. Sí, creo que estaba manejado en el 68, más rupo, ¿no? Sí, distribuido por SEGA y pues para plataformas Genesis, Arcade y supongo que también en ese momento también estaba distribuido para MC2, ¿no? Que era un básico, ¿no? Tenías computadora, deberías tener ese videojuego, ¿no? Sí, un gran juego, ¿no? Un clásico, pocos niveles, pero muy entretenidos. Ajá. Y bueno, para cerrar con broche de oro, Franz, un juego que quizá no es el gran clásico. Ay, no me mames, güey, no me mames, güey. A ver, da tu introducción mamona, güey. Quizá no es el gran clásico de los que tuvimos ahorita, pero sí tiene un personaje que es un clásico. Difiero, difiero. Vamos a aventar el número 8, que se queda con... ¿Qué es cuál es, Franz? Michael Jackson, Moonwalker, Arcade. Creo que sale a raíz de la película de Moonwalker, ¿no? Del mismo nombre. Sí, exacto. Exacto. 1990, ya predecesor ya de esa fama que manejaba Michael Jackson en ese momento, Super Jackson, este juego. Y pues básicamente era la película Moonwalker. Yo como un fan declarado de Michael Jackson, amé este videojuego. No lo recuerdo muy bien, pero sabía que estaba en las arcades. Yo no lo recuerdo en consola, saqué mis datos y vi que salió para Sega Genesis. Sí. Pero yo sí lo recuerdo para las maquinitas, ¿no? O sea, era meter a Michael Jackson y hacía el Moonwalker y aparte el girito este básico y así exterminaba a todos los villanos. Es como vemos a lo mismo, ¿no? Juntabas ciertos ítems y podías hacer el baile, uh, ¿no? Sí, claro, claro. Cuando te sentías ya rodeado y ya que ya no la veías y si tenías el nivel adecuado, bailabas y se veía muy chicón. De hecho, te recuerdo que sacaba... Y lo miraba. De hecho, te lanzaba el sombrero. El sombrero, sí, 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 sí. Se iba transformando en robot. Sí, 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 sí. Es... Era una copia de la película de Moonwalker. Sí. De Smooth Criminal, perdón. Smooth Criminal, que fue la película que sacó Michael Jackson, pero pues obviamente con el nombre de Moonwalker. ¿Del disco, no? No, no del disco, sino del paso que hace Michael Jackson. Ah, sí, cierto. Deve ser Moonwalker, el caminante de la luna, ¿no? Interesante juego, ¿no? Ahorita que mencionamos ya nuestro top 8, Franz, es muy largo, ¿no? Porque se podría hacer, para más programas, por ejemplo, un top 8 nada más de puro Sega, o de puro Nintendo, o de puro Arcade, ¿no? Porque se quedaban unas joyas fuera que, híjole, siente uno feo, ¿no? No sé si me permitas mencionar una que... Sí, no, yo te iba... De hecho, te iba a preguntar el cual es, no sé, yo tampoco... Me costó un poco de trabajo hacer este tipo de género. Era muy complicado, ¿no? Yo, por ejemplo, yo decía, a mí un videojuego que me generó así una expectativa muy cabrona cuando lo vi. Porque lo vi en maquinitas y dije, ¿qué pedo? ¿Qué es esto, cabrón? Fue el de Mal, el de... El de los... ¿Cómo se llama? Los Sexmen. Ajá. Que era uno que veías en dos pantallas, cabrón. Ibas a jugar, la máquina era grandota porque tenía para cuatro controles y tenía doble pantalla. O sea, era espectacular porque veías como pensaba así, más grande, ¿no qué? Si tienen el nombre los Birch, no lo recuerdo, no, no... No recuerdo esa mamada, ¿eh? Sí, 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 sí. Esa era una maquinita que se jugaba a dos pantallas. Pero era Birch, ¿no? Pero el... Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Ibas avanzando, pero en este caso, por ejemplo, eras Leopardo o Tormenta y ibas repartiendo madrazos. Estaba muy bueno. Muy bueno. Y bueno, quedaron otros fuera, ¿no? Este... Punisher, que también para muchos es un súper clásico, el Punisher. ¿Punisher? Ajá. El personaje de... Sí, también de... De DC. De DC, ajá. Entonces, hay muchos, muchos. Y vemos que cada marca le competió bien. Perdón, dije DC, ¿verdad? Creo que es Marvel, este... De Punisher. Es Marvel porque es el amigo de... Sí, sí, sí. Spider-Man, ¿no? La cagué, sí. Este... O sea, hay mucho. El género fue muy amplio, fue muy explotado, porque creo que sí fue el boom de los ochentas y noventas. Sí, sí, definitivo. Creo que sobre todo su... Su cúspide... Su cúspide. La llegaron, la encontramos en los noventas, ¿no? Grandes títulos, grandes momentos, grandes recuerdos. Yo creo que su cúspide fue en los ochentas, ¿no crees? No sé, Franz, porque ahorita que estamos viendo fechas, o sea, los grandes clásicos... ¿Son ochenteros? Ochenta y nueve, noventas, noventa y unos. Sí, pero hay ochentas. O sea, la mayoría que mencionas tú en este top son ochenteros. Yo creo que fue su cúspide, ¿no? Que fue cuando estaban muy de moda, ¿no? Sí, sí, sí. Grandes juegos, grandes momentos. Disfruté mucho este top, Franz. Sí, también me encantó. Pues yo creo que primer top que aventamos en Bear and Geeks, de videogames. Y en lo personal, a mí me gustan más los de pelea de confrontación. Me gustaría lanzar el reto de aventarnos un top ocho. Me parece bien. De esas peleas de confrontación, ¿no? Me parece bien. Creo que hay grandes representantes. Creo que volver a seleccionar ocho va a ser complicado. Pero porque hay grandes, grandes temas. Porque vemos que es otra franquicia de juegos que dominó también en una época, ¿no? Y ya que lo mencionabas, Hanson, o sea, que se quedan fuera algunos títulos de Beat'em Up. Ya explicamos el término, o sea, cabrones. O busquen en Wikipedia, ¿no? O sea, mamones. Sí, sí, sí. Díganos cuáles nos faltó, ¿no? O sea, bueno, más bien, ¿cuál agregarían? Porque los que nos faltó nos faltaron bastantes, ¿no? Pero ¿cuál agregarían ustedes? ¿Cuál fue su favorito? ¿Cuál jugaron? Y bueno, invitarlos. Ya les dije, yo creo que en esos famosos emuladores los puedes conseguir. Y danles una oportunidad. Son entretenidos. Y a veces son hasta complicados. Yo quise jugar en el de Nintendo, en el aparatito que salió con juegos de Nintendo. El Mega Man. La mancha es pinche juego, está bien cabrón. Mega Man también era como estilo video, ¿verdad? No, no me queda claro qué tipo de juegos entran. Como el tipo contra ellos ya no entran en este género. No, o sea, habríamos que hacer también otro video de distintos estilos de juego, ¿no? Sí, está bien interesante, ¿no? Ahora sí que para que todos nos adentremos en este enorme mundo que es el mundo de los videojuegos. Claro. Y bueno, Franz, no sé si hay algo más que quieras comentar. Pues ya se acabó la Zaporo. Nos disfrutamos el top. Muy buena cerveza. Las ocho, las ocho, nuestro top a ocho. Pues por mi parte nada más agradecerles que nos sigan en las redes sociales. En Instagram va a aparecer acá abajo el Vian Geeks Oficial. Y pues por mi parte nos vemos el siguiente domingo. Y bueno, nuevamente gracias. No olviden suscribirse, invitarle a sus amigos a que vean el programa y nos dejen un comentario. Y bueno, sin nada más que decir, continuamos con la conversación. Que siga la conversación. Ya nada de protocolo, ¿no? Sí.